Muy buenas tardes a todos, en este momento vamos a iniciar nuestra novena a la rosa mística. Los inmersos pongan las intenciones y en un momento de oración, pidámosle a Nuestra Señora todo lo que nosotros queramos en nuestro fondo, en el fondo del corazón, porque ella nos escucha y ella nos entiende y será por todos nosotros. Si hemos pecado, decimos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Novena a la rosa mística Oración para todos los días Santísima Virgen María Rosa Mística, fortalece el alma de tus hijos que angustiados y esperanzados acuden a ti con la fe de que mediante la oración, la acción y el sacrificio obtendremos el favor que por tu intercesión queremos recibir de tu divino Hijo. Se hace la petición Los invito a que en ese momento, los que quieran poner la intención en los comentarios, la pongan Y presentémosle la petición a nuestra Madre Querida. Oh Señor, haz que por medio de Santa María Rosa Mística sean sanados los espíritus quebrantados. Y los cuerpos enfermos de las personas que confiden a ti Protege nuestras vidas, líbranos de los violentos y de todos los que quieran causarnos daño. Aumenta en tu iglesia las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ten piedad de nosotros, ayúdanos en nuestras dificultades y concédenos lo que te pedimos y conviene para el bien de nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después que partieron los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes buscará al niño para matarlo La Madre de Dios se preparaba con este espantoso sufrimiento para comprender todos los que tienen la Pena de tener que salir de su tierra Querida Alejarse de sus familiares Sufrir frío, calor, hambre Vivir en un pueblo extranjero y desempleado Hablando un idioma diferente, etc. Ninguna otra mujer ha sufrido más que ella y la única que nos puede comprender y ayudar cuando tenemos sufrimientos La práctica del día de hoy La misión de hoy es consolar o ayudar materialmente a alguna persona que sufre Gozos Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor, Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor, Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición Amaría Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia, bendita tú eres porque distes a la humanidad a tu divino Hijo Jesucristo, autor de la gracia Amaría Rosa Mística, bendita tú eres porque tu divino Hijo nos alcanzó la gracia Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor, Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición Amaría Rosa Mística, bendita tú eres porque fuiste elegida por el Eterno Padre como tesorera Administradora y dispensadora de todas las gracias Rosa Mística, Madre nuestra, vuelve tu amante mirada sobre todos los hombres A ti aclamamos y te suplicamos que nos obtengas las gracias que confiere el bautismo, la penitencia y los demás sacramentos Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor, Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición Santa María Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia, haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial Ya que todos somos tus hijos, purifica nuestras almas tan pobres e indignas por el pecado Rosa Mística, todas las que quieres confiarnos en ti Haz irradiar tu luz en nuestras almas y tu maternal amor con tu fuerza misericordiosa Llena nuestros corazones con alegría, amor y humildad Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición María Rosa Mística, tú como Madre tienes mayor preocupación por los más necesitados de tu socorro Por eso te imploramos en todas nuestras necesidades espirituales y materiales María Rosa Mística, tú eres Madre de Jesucristo y Madre de la Divina Gracia Protégenos en todos los peligros de alma y cuerpo, ya que tú eres nuestra esperanza, faro y guía Y al morir en tu regazo, llévanos María en tus brazos hasta Jesús Amaría la Hija de Dios Padre, Amaría la Madre del Señor, Amaría la Esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición Oración final Salganos en todas nuestras penas, porque tú eres la llena de gracia, miranos con ojos de misericordia Tú eres nuestro intercesor ante tu Hijo Jesucristo No merecemos tu socorro, pero tu suavísima nos ayuda siempre Y te compadece de todos los que con fe a ti acuden Háblale al Señor por nosotros, Él siempre te escucha y te complace Derrama sobre nosotros y nuestras familias todas las gracias y bendiciones Ayúdanos a caminar en el duro sendero de esta tierra Y guiado de tu mano, solucionaremos todos nuestros problemas Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Por la necesidad del Papa y la Iglesia Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este estierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús, José y María Bendecid nuestras familias Jesús, José y María Líbranos de todo mal Amén En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana A esta misma hora 4 pm Para hacer nuestra novena Nuestro cuarto día A la Rosa Mística Mil gracias Y Dios los bendiga Que tengan una feliz tarde Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga